Muy buenas tardes, el corazón no para y lo sabéis, y entre latido y latido aquí llega la mejor crónica social resumida en 30 minutos. ¿Listos? Ahí va nuestro sumario. Desde aquí nos sumamos con todo el cariño a la familia de Álex Lecchio. Nuestra siguiente protagonista asegura que la maternidad ha conseguido centrarla tras una vida llena de errores. Michu es ahora una mujer nueva que ha decidido pedir perdón a su suegro, José Ortega Cano. Y claro, ¿qué tiene que decir José Ortega Cano sobre esta reveladora entrevista que ha concedido la pareja de su hijo? Al fin y al cabo le está pidiendo disculpas públicamente. Seguimos. Poca tregua para Rocío Carrasco. Cuando la hija de Rocío de Jurado se mostraba más cercana y accesible a los medios, su tío arremete contra ella. No ve que sus razones sean del todo nobles. Belén Esteban se muestra seria tras el encierro de su ex marido. Mientras ella calla, la que fuera exnovia de Fran Álvarez, comparte su tristeza. María Teresa Campos pasa página tras romper con Edmundo Arrocet. Ahora vive la vida y de qué manera. Nosotros ya sabíamos que el cuerpo de baile de Operación Triunfo era impresionante. Pero parece que si lo dice Jennifer López, la cosa trasciende, ¿o no? Nos gusta esta mujer. Ah, y nos gusta Leoni Van Haas. No porque sea la nueva Miss Alemania, que también, porque lógicamente belleza le sobra, sino porque ha roto todos los moldes, todos los estereotipos habidos. Y por haber en este tipo de certámenes, atentos. Las vidas han cambiado mucho y aún así los recordamos como si fuera el primer día. Claro que también hay que decir que Ricardo Bofill nos dejó momentos muy, pero que muy grandes. Esta mañana, Doña Leticia ha acudido a una reunión de trabajo con un ICERN. Premio tras otro y anoche en Londres se volvió a dar un buen atracón musical. Es que si hay algo que tienen los británicos es la música. Y seguimos hablando de estrellas. En este caso, una que se nos ha ido precisamente hoy. Se cumple un año del fallecimiento de Karl Lagerfeld. Conocemos quién va a ser su heredero en la organización del tradicional Baile de la Rosa de Mónaco.